Hola, hoy quiero hacer algo que hace mucho tiempo que no hago y es utilizar mi waterbrush junto con unos marcadores chulitos. Voy a usar estos Artline Stick y vamos a hacer un lettering acuareloso o con estilo acuarela. Necesitarás un platito para poner la tinta con los marcadores y de ahí tomar el color con la brocha y un lápiz para hacer nuestro boceto. Estoy utilizando papel fabriano para acuarela y primero voy a hacer un pequeño boceto de la frase que quiero hacer. Voy a hacer algo súper sencillo. Hello Fall. No, porque ya estamos en otoño, iba a decir invierno, ya estamos en otoño y pues me encantan estos colores de otoño y todo lo que representa. Y así más o menos me gustó. Luego pasé con la borra para suavizar el lápiz para que no se viera tanto sobre mis colores. Ok, estos marcadores son a base de agua y yo voy a estar utilizando colores marrón, naranja, amarillo, estos colores así bien de la temporada. Como ven, pueden usar también un platito, pero yo tenía esto a mano para poner el color. Y ahora con el water brush nos aseguramos de que esté húmeda ya la puntita. Sí, sí, probando. Uno, dos, funciona. Y entonces tomamos el color con el water brush. Brush. Recuerden que intenten no dejarla muy, muy, muy húmeda porque el color va a ser más claro. Entonces como no estamos utilizando un pigmento o una acuarela en sí, sino ya un color que está, que es a base de agua también, o sea, el pigmento va a ser bien clarito. Entonces si le dejamos mucha agua a nuestra brocha, pues nos va a quedar un efecto muy clarito también. Por eso tomé un poquito más de color para oscurecerlo. Y lo que me encanta es que puedo repasar y volver atrás con otro toquecito de otro color y mezclarlo. ¡Suscríbete al canal! Pero quería que el color fuera un poquito más intenso. Así que intenté en la segunda escribir directamente con el marcador y luego hacer una mezcla un poquito con el agua. Como se me corrió un poco, simplemente continué con el water brush. Si ven que si lo hacemos de esa manera, el color queda más intenso. Y como quiera queda con ese efecto de acuarela. Aquí retoqué otro poquito. Yo prefiero empezar con una base clarita y luego ir agregando, pero lo pueden hacer a su gusto. Ahora lo vamos a dejar secar un buen rato, que se seque súper bien. Nos vamos a ir a tomarnos un juguito mientras esto se seca. Y ahora después que está súper seco, vamos a borrar las líneas que nos quedan visibles de nuestro boceto. Por eso es que debemos asegurarnos que esté bien seco, porque me ha pasado que borro muy rápido y pues daño la pintura. Entonces ahora vamos a utilizar este colorcito para darle un poquito de sombra y dimensionalidad. ¡Qué dramático! Mientras fui agregando esta sombra, como que no me estaba encantando, pero todo tiene una solución. Así que decidí utilizar un marcador negro para las hojitas y también para hacerle como una especie de tercera sombra. A las letras. Y pues que se viera más, que tuviera más contraste. ¡Wiii! Y quería hacer la letra de fold, las letras de fold más diferentes. Así que decidí hacerle unas linitas. Y no les hice sombras. Quizás se hubieran visto cool con unas sombras. Agregamos unos circulitos. ¡Y tarán! Los recorté. Y esto lo pueden utilizar para decorar su bullet journal. Lo pueden poner en un marco, en un cuadrito en su casa. Yo lo puse en este estantito donde tengo unas plantillas. Y nada, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejarme en los comentarios si les gustó. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!